Bueno, continuamos acá en Enlaces, hoy tenemos un testimonio, Gabriel, tenemos el testimonio de Luciano que nos está acompañando. Ya hemos escuchado la primera parte del testimonio donde nos contó justamente cómo él desarrolló todo el proceso de enfermedad que lleva justamente a la adicción y habíamos llegado al punto en donde luego de varias etapas en tu vida lograste de alguna manera encontrarte en esa soledad que te permitió encontrarte a vos y a vos mismo dialogando en un lugar y tu mamá dijo, bueno, vamos a hacer que el otro se vaya. Te pido a vos que se vaya y te pregunté a vos cómo hiciste para que se vaya esa parte de enfermiza en la cual obviamente estabas vos en ese momento solo y a la vez acompañado con la enfermedad. Sí, bueno, primero solo creo que nunca lo hubiera logrado. La primera parte que siempre te toca para poder empezar unas recuperaciones es aceptar. aceptar y esa noche acepté que yo tenía ese problema, que no sabía que era una enfermedad hasta que me vieron psicólogos y me explicaron bien y pude ver lo que era. Pero si estabas no bien con vos mismo en todo caso, estabas mal con vos mismo. Llegaste a tocar fondo y darte cuenta que estabas mal y necesitabas cambiar eso que tenías. Sí, 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 porque había momentos de consumo que en una reunión de mucha gente que hasta que ni conocía que dejaba entrar a mi casa solamente para consumir con ellos o porque traían sustancia, me sentía raro, me sentía que ya no formaba parte, me quedaba en un rincón y miraba todo ese momento y me sentía raro. Y ya venía como procesando me parece, ¿no? Y bueno, pude aceptarlo y bueno, como te decía, que solo no podía, le pido ayuda a mi tío y mi tío tenía un amigo que es de la infancia que también tenía problemas de adicción. Que bueno, hicimos una reunión y él me explicó un poco que había un lugar donde me podían ayudar. Y este muchacho me dice, bueno, mirá, es en tal lugar, me dice, habla con esta persona, Gustavo, que él te va a dar una mano, me dice. ¿Y cómo fue ese día que llegaste a la institución y te encontraste con los profesionales que te iban a ayudar? Fue muy loco porque, bueno, después de hablar con este muchacho, me dice, andá a tal lugar, pero andá el lunes, era un viernes cuando yo me encuentro con este muchacho. Andá el lunes que el lunes lo vas a encontrar seguro. Entonces, yo para ese viernes tenía, ya tenía pronosticado de hacer una mala gana, de robar y... ¿Pronosticado? ¿Eh? ¿Pronosticado? Sí, ya lo tenía como, viste, ya estaba todo armado. ¿Puede romper el pronóstico? Pude romper el pronóstico. Llegué a casa y me senté en la habitación y no tenía nada. Yo, porque ya prácticamente había vendido todo lo mío, hasta había perdido mi pareja. Y digo, no, me voy a ir porque no sé si paso este fin de semana. Agarro y empiezo a buscar la dirección y como eran bastante nuevos porque habían llegado al barrio, Gustavo se había mudado a ese lugar y era muy nuevo y mucha gente no conocía el lugar. Y yo empecé a caminar, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, buscando por todos lados, preguntando, hay un lugar de recuperación por acá. Y hasta como que quedé, digo, no sé, no estaba el lugar. Y en eso vi una cara, vi un muchacho así que tenía cara así de loco como yo, de una persona que consumía. Y le digo, disculpa, un lugar de recuperación acá me dice, sí, justo estás parado en la puerta, me dice. La verdad que, te lo cuento y me emociona, ¿no? Y bueno, me dice, vení, pasá que acá te vamos a ayudar, me dice. Bueno, y desde ese día, desde ese día pude darme cuenta que tenía una enfermedad. De las cosas que había perdido, de lo material, mucho no, pero siempre remarco lo que pude volver a recuperar, son los valores. Poder ser honesto de vuelta, poder hablar, porque me costaba mucho hablar. Yo siempre era una persona violenta y me manejaba, o sea, en vez de hablar era violento, trasladaba toda la violencia. No me gustaba esto, lo rompía, o quería hablar. Muy impulsivo, digamos. Era siempre impulsivo, era, siempre. Y la verdad que pude empezar a recuperar un montón de valores. ¿Ese mismo día ya arrancaste? Ese mismo día me quedé. Ese mismo día me quedé. Y bueno, en realidad yo había llegado el 11 de octubre, y el 12 volví a mi casa y consumí. El 13, que es realmente la fecha que yo paré de consumir. Bueno, desde ahí entonces no paré de ganar cosas. ¿Qué pasó entre el 11 y el 13? Me fui a mi casa y estaba, como estaba tan débil... Porque el 11 ya vos decidiste, el 13 el lugar, tuviste contacto, hablaste con la institución. El 12 volviste a caer, y el 13 volviste. ¿Qué pasó entre ese periodo? ¿Qué pasó en tu cabeza? Porque yo volví a mi casa y en mi casa había mucho consumo. Volviste a la rutina, digamos, a la victualidad. Estaba débil y volví a caer. Y bueno, después en una reunión que se hizo, pude salir de mi casa, donde me alojaron ahí en Cetrac. Estuve viviendo mucho tiempo, donde aprendí un montón de cosas. Y desde ahí pude correrme. ¿Cuánto hace que estás limpio, digamos, como se dice en la jerga? O sea, ¿desde ese 13 de octubre dijiste? 13 de octubre. Cuatro años, nueve meses y siete días. Siete días, y hoy veinte, siete días. Así que... Sí, no paro, no paro. Una calculadora en la cabeza. No, porque valoro también tiempo limpio. Es que es el valor, ¿no? Claro. Porque yo siempre perdí, siempre los valores, hoy rescato los valores que tengo. Y uno de los valores que es el tiempo limpio que tengo. Parte de los valores es que hoy sos operador, sos coordinador. Que volviste desde un lugar donde podés ayudar a otro, ¿no? Sí, aparte de eso, sí, encontré como mi vocación, ¿no? Porque, más allá de la recuperación, me puse en el lugar de un compañero y lo ayudé. Y así como yo fui ayudado, hoy me toca dar a mí mi granito de arena. Y eso a mí me llena, porque yo ayudando a la gente me ayuda a mí mismo. Sí, y en tu recuperación fue muy importante esto del testimonio de gente que ya estaba recuperada. Porque, viste, que por ahí uno desde lo profesional hay un momento en donde no se termina de poner en el lugar completamente porque no lo vivenció. Es un poco lo que está haciendo la obra, ¿no? Claro. A vos te sirvió esto de los operadores que ya estaban, seguramente, ¿no? Sí, a mí siempre me retaban porque siempre yo quería tener la razón, ¿no? Y gente de tiempo me decía lo mismo. No, vos tenés que, porque nosotros decimos que para poder recuperarte o estar en recuperación, el tratamiento no es para inteligentes, sino para la gente que hace caso. Y a mí me tocó hacer caso, ¿no? Me tocó hacer caso y porque vos si te fijás, es doctor, es mucha gente inteligente, pero hace lo que quiere. Sí, bueno, una inteligencia no emocional justamente. Claro, y yo empecé a hacer caso, bueno, me decían, vos no tenés que juntar con la gente del palo, digamos, con la gente que consume, vos te tenés que ir de tu casa. Yo dejé mi casa, dejé el lugar de donde nací, de donde tenía mis cosas para poder estar bien. O sea que para poder ganar tuve que perder también. Seguramente. Y eso es lo que me hizo dar cuenta a mí. Y bueno, hoy día a día no paro de ir aprendiendo cosas y... A más de aquel 12, ¿hubo otra recaída? No, jamás. No, ni cigarro fumo, así que... Porque la verdad que... Obviamente yo tengo problemas, tengo problemas en el laburo, tengo problemas con la pareja... Con cualquier persona. Con cualquier persona, pero yo digo, si vuelvo a consumir creo que me genere otro problema. Así que no quiero más problemas en el laburo. Y poder correrme de las cosas que me hacen mal, a mí me hace bien, ¿entendés? Exacto. Yo, si hay algo que me hace mal, bueno, trato de correrme, lo hablo, digo, mira, yo me corro. Y hablas. Y hablo. Eso que lo que decíamos en otros programas es la importancia de la palabra. Puedo hablarlo, puedo hablarlo. Cuento un poco, vos sos un poco tímido, pero bueno. Ahora tengo los proyectos y mi proyecto es... Pero aquel tímido que alguna vez tuviste que esconder bajo la inhibición a partir de unas sustancias, hoy la lográs con valores. Entonces tenés justamente otro tipo de posibilidad de romper esa timidez que aquella vez te había condenado, hoy justamente la que te libera. Sí, igualmente soy un poco tímido ahora, pero lo acepto. Sí, pero lo manejás, lo controlás. Lo manejo, sí, lo controlo. Bueno, era un montón de proyectos, ¿no? No es terminar la secundaria, más que nada por mí, no es terminar algo que había empezado y nunca... Porque siempre me ha dicho que hace eso. Posterga. Nunca termina lo que empieza. ¿Tenés pareja? Tengo novia y bueno, también era... Me pasó también que es muy celosa y pude hablarlo, pude trasladarle mi recuperación a ella y decirle, mirá que a mí no es normal que vos seas celosa. Todos los días voy aprendiendo algo nuevo. Muy valioso, la verdad, el testimonio. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias. No, al contrario, digo, obviamente, la gente que quiera acercarse a CETRAC va a tener la posibilidad también de tener un testimonio como el tuyo y la colaboración también, porque vos estás ahora en ese lugar que habiéndolo dividido podés ayudar a otros. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Muy bien. Bueno, continuamos después con enlaces, ¿no? Exactamente. Hasta luego. Parichi, el mejor helado de Merlo. Millicel es el lugar donde podés reparar o también comprar tu tablet, celu o accesorio. Panadería y confitería Martino. Casa Central, en semana de mayo 1953, Francisco Álvarez.